Soy peregrino aquí En este mundo triste No tengo hogar donde morar Voy caminando con muchas dificultades Pero en el cielo está mi hogar He de luchar para poder llegar He de sufrir para poder ganar Una corona está allá en el cielo Que si soy infiel La tengo que ganar Música Soy peregrino aquí En este mundo triste No tengo hogar donde morar Voy caminando con muchas dificultades Pero en el cielo está mi hogar He de luchar para poder llegar He de sufrir para poder ganar Una corona está allá en el cielo Que si soy fiel La tengo hogar donde morar La tengo hogar donde morar Música 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 ¡Gracias! Oye amigo, hoy he venido aquí para platicar contigo Respecto a tu vida, como estás con el Señor Preocupado estado, y tú de brazos cruzados Pensando y pensando, no ves la situación No se trata que mañana lo harás, o que me digas Que después tal vez, o tal vez, que deje yo de hablar No soy yo quien va a ganar Quiero hablarte de una eternidad, y decirte que existen dos Y cual de estas dos vas tú, pronto a escoger La primera eternidad, es para los fieles a Dios Y vivirán eternamente allá, en la presencia santa de mi Dios Y la segunda eternidad, es para los hombres que hoy Siguen viviendo en su error No quieren creer en Dios Y si tan solo, y si tan solo pudieras abrir la puerta de tu corazón Y le dieras esa entrada al Hijo del Hombre Aquel que se llama Jesús Aquel que ya pagó por todos tus pecados Estoy seguro, que sería diferente todo Ven a Cristo Ven a Cristo Ven a Cristo La primera eternidad La segunda eternidad, es para los hombres que hoy Que hoy Siguen viviendo en su error No quieren ni creer en Dios No quieren 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 creer No quieren creer en Dios Niías No quieren creer en Dios Somos tres, cuatro, cinco, seis, siete. Sí, somos veinte y la pareja de esposos, veintidós. Perfecto, nos vamos. Un veinticinco del doce del año noventa y tres. Una pareja salió, su destino era el norte. Ellos deciden pagar y lo hacen a un coyote. El desierto y río bravo y también otras fronteras. Evadieron rutas claves, pa' que no los detuvieron. De Cuilco, Huehuetenango, procedente la pareja. Esa noche se subieron en la lancha de la muerte. Los veinte y la pareja, algo raro presintieron. Dijo Miguel a su amada, creo que hoy sí tengo miedo. Esa noche naufrajeron y todos caen al mar. Otro día que amanece, ya los veinte no están. Los veinte ya se murieron, la pareja viva está. Miguel y su esposa, hoy radican en Guaymama, Florida. Y asisten a Iglesia Filadelfia. Dijo Miguel esa noche a su esposa, Candelaria. Es un milagro de Dios, que nos encontremos vivos. En los Estados Unidos, en Florida, hoy se encuentra. Esa noche naufrajeron y todos caen al mar. Otro día que amanece, ya los veinte no están. Los veinte ya se murieron, la pareja viva está. ¡Suscríbete al canal! Aunque las cosas vayan mal, como a veces, a veces pasan, no mires hacia atrás. Aunque el camino es tan difícil, aunque parezca un desierto, sigue adelante, tú vencerás. Aunque escuches voces extrañas, y te digan que estás vencido, pero eso no es verdad. No te rindas en el desierto, espera en Dios quien da la victoria. Porque Dios cuidará de ti. Porque Dios cuidará de ti. Porque Dios cuidará de ti. Porque Dios peleará por ti. No te rindas en el desierto. No te rindas en el desierto. Y te rindas en el desierto. Y te dirá cosas como, tú no sirves, tú no funcionas, no hagas caso. Tú ya eres más que vencedor, que no se te olvide. Cuando las cosas vayan mal, como a veces, a veces pasa, no mires hacia atrás. Aunque el camino es tan difícil, aunque parezca un desierto, sigue adelante, tú vencerás. Aunque escuches voces extrañas, y te digan que estás vencido, pero eso no es verdad. No te rindas en el desierto. Espera en Dios quien da la victoria. Porque Dios peleará por ti. Alza tus ojos a los cielos. Espera en Dios quien da victoria. No te rindas en el desierto. No te rindas en el desierto. No te rindas en el desierto. Porque Dios cuidará de ti. Alza tus ojos a los cielos. Espera en Dios quien da la victoria. No te rindas en el desierto. No te rindas en el desierto. Porque Dios cuidará de ti. No te rindas en el desierto. 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 para estar libre de todo mal y no seguir sufriendo. Triste es la vida, sin Jesucristo, sin Jesucristo en tu corazón, tú no vales nada sin ese amor. Un saludo especial para mi gran amigo allá en los Estados Unidos, a Roberto Díaz y familia. Claro que sí, no lo olvidamos. ¡Ale, barra! Cristo es la vida, y en su palabra solo hay verdad. Amigo mío, Cristo te invita a que le aceptes. Y vivirás con el eternamente linda es la vida. Con Jesucristo, con Jesucristo en tu corazón, tú sí vales mucho con ese amor. Amigo mío, Cristo te invita a que le acepte. Amigo mío, Cristo te invita a que le acepte. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Amigo mío, Cristo te invita a que le acepte. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para consolar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. 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 Muévete en mí. 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 Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Dios es un Espíritu. Dios está aquí y es para niitas. Muévete en mí. Muévete en mí. Ayer pares que lleno de amor o mi corazón. Ya hace aquí para ti. Ayer va tu amor. ¿Para mí? Es una cosa del cuerpo. Ayer va mi corazón. Ayer va. El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí, muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí Un saludo para todita la dinastía Águila Esa es mi familia También para mi amigo Jorge Cabrera y familia Gracias George, ahí te va Ok, ahí está listo, ok Vamos a trabajar Súbame un poquito más a los audífonos Vamos a trabajar con la de Sansón Esa vamos a sacar ahorita Nomás que me le pone un poquito más al acordeón Porque lo escucho muy poco ¿Está bien ahí? Sí, un poquito más, un poquito más Ok, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Ok, entonces trabajamos, me avisan Ya estoy listo Estamos listos Ok Vamos Uno, dos Ey, 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 el teléfono ¿De quién el teléfono que está sonando? Deberían de apagarlo, estamos en un estudio Si no, no vamos a salir del trabajo el día de hoy Aquí no hay ningún teléfono sonando Creo que es el tuyo Oh, perdón, es cierto Bueno, solo contesto esta Solo contesto esta y la seguimos Claro que sí Aló Aló, con Óscar Ovidio Así es ¿Quién me habla y de dónde me habla? Te habla Jenny Bueno, tú no me conoces a mí Pero yo a ti sí te conozco Y bueno, te hablo de un lugar que prefiero no decírtelo Oye Jenny, pero ahorita no puedo atenderte Es que mira, estoy ahorita en un estudio De hecho, acabo de parar a todos los muchachos Porque no puedo atenderte Pero oye, solo quiero que escuches algo Necesito platicarlo contigo Sí, sí, yo sé, pero bueno Bueno, habla pues Bueno, yo sé que estás muy ocupado Pero es importante que me escuches Mira, si yo he decidido contarte esto es porque Sé que eres una persona pública Mucha gente te conoce Pero por eso he decidido contártelo a ti Todo comenzó en una noche Hace un tiempo Esa noche estaba yo en mi casa Desesperada Creo que sin ánimos De nada Triste, sola Aburrida Esa noche decidí llamar a mis amigas Me dijeron que iban a ir a una discoteca Y bueno, yo como siempre Pues me apunté Y dije Pues me voy a Me voy a ir A ver qué hay de bueno Y llegaron por mí Y nos fuimos a A la discoteca A divertirnos Íbamos muy alegres Yo creo que Dispuestas a divertirnos Porque creo que todas Estábamos aburridas en casa Pero De repente Volteo a A mi lado derecho Cuando Entra una persona Fue un muchacho tan Tan guapo Bueno, yo creo que Toda mujer Quiere algo así, ¿no? Mira, cuando Cuando va entrando Voy viendo desde Los pies Hasta la cabeza Voy viendo algo tan lindo Su cara Sus ojos Su boca Su pecho Su cuerpo Sus manos Oye Era algo tan Tan hermoso Que cualquier mujer Lo hubiera deseado Igual que yo Este Él se sentó A una mesa Delante de nosotros Y Bueno, donde yo estaba Yo lo miraba Porque la verdad Me gustó tanto Al verlo Y Él también me miraba Y Yo le hacía ojos Así Como, bueno Diciéndole pues De lo que Yo había sentido Al verlo Sentía algo En mi cuerpo No sé Algo que yo misma Decía Si ese hombre No viene hacia mí No me lo perdonaré Con una sola mirada Él entendió Lo que yo quería, ¿no? Y cuando me habló Yo Yo no sabía Ni qué hacer Estaba tan nerviosa Y A la vez No sé Quería Quería tomar Las manos Y cuando De repente Fue algo tan instantáneo Que sentí Que Que el corazón Se me salía Nos empezamos A besar Los dos Y Él empezó A poner sus manos Sobre mí Oye Oye Jenny Pero Está bien Que me cuentes Pero no No con lujo Detalles Porque yo tengo Gente acá Y Me están oyendo O sea Está bien Cuéntame tu historia Y de hecho Voy a dejar Que me la cuentes Cuéntame Desahógate Yo quiero Escucharte A ver Qué es lo que pasó Ok Esa noche Nos fuimos directo A un hotel Cercano De ese lugar Y Estoy segura Esa noche Jamás Podría olvidarla Jenny Jenny Pero Jenny ¿Qué pasa Si tan bonito Que me estás contando ¿Por qué ahora Estás llorando? Oscar Ok Cuéntame Oscar Esa noche Que Que estuve con él Ese muchacho Con el que Me acosté Tenías vida Vida Tenías vida Vida Tenías vida Tenías vida Tenías vida Oscar ¿Sabes por qué ¿Sabes por qué Te llamé a ti? Dime Dime Porque yo sé que A ti te conocen mucha gente Te conocen niños Jóvenes Adultos Adultos Y esto que me pasó Y esto que me pasó Fue estando en el evangelio Yo era evangélica Asistía a una iglesia ¿Cómo me pudo pasar a mí? 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 Publica esto en mi nombre Que solo me quedan dos días de vida Tengo sida Señores Jenny Ya murió Pero quiso dejarnos esto A todos nosotros El sida Está acabando con la sociedad Lo peor de todo Que No ve Edad Ni color Raza No importa si eres rico O si eres pobre Si asistes O no A alguna iglesia El sida está matando Cuídame ¿De qué alas sirve al hombre Ser dueño del mundo entero? Si por más que tenga y tenga Al cielo no compra el vuelo Muchos son los que hoy mueren Por el amor al dinero Ayer vi morir a un hombre Y ahí escribí un pensamiento Él quiso tener millones Y hoy solo quedan lamentos Se fue sin Dios y esperanza Si dieran cuánto lo siento El dinero es muy bonito Indispensable en la vida Pero para el ambicioso Puede y será su caída Porque así han caído muchos Cuando de Cristo se olvida Un saludo con mucho cariño Para mi primo Elmer Orellana Y su grupo Águilas del Norte ¡Claro que sí, primo! Aquel que tiene dinero Será que Dios lo ha bendecido Pero cuidado señores Si el dinero mal ha habido Gigantes con sus riquezas Yo he visto caer vencido Yo he visto caer vencido Para el que busca delicias Que entregue su vida a Cristo En él cambiará tu suerte Yo con mis ojos lo he visto Con darle a Cristo tu alma Verás cosas que no has visto El dinero es muy bonito El dinero es muy bonito Indispensable en la vida Pero para el ambicioso Puede y será su caída Porque así han caído mucho Cuando de Cristo se olvida Arriba las manos Esto es un asalto También las mujeres pueden Y ellas no andan con cosas Cuando se enojan son fieras Esas caritas hermosas Esta es la historia señores De una dama muy famosa Experta en armas de fuego Eso ya lo ha comprobado Conteme la pinta en brinco Eso dice la señora El que se meta conmigo Le puedo quitar el hipo Salió Faustina en su carro Llevaba toda su banda Pero en lo seguro hay riesgo De eso no se percató Cuando llegaron al banco La rodeó la policía Faustina ya está encerrada Eso nos dijo la prensa Ya se acabaron asaltos Del estado de Oaxaca Faustina está en la prisión Quién sabe cuándo la saca Pasaron muy pocos meses Y las puertas se abrieron Dejaron libre a Faustina Pero por orden de Dios Dios le ha cambiado la mente Y también el corazón Ahora Faustina predica Por donde quiera que andas Va contando el testimonio Del cambio que Dios ha hecho Ya no asalta los bancos Porque Cristo la ha cambiado Este saludo va con mucho cariño Para la mujer que Dios ha cambiado Faustina Tolentino La camellia de Oaxaca Voy a cantar un corrido De un nombre muy decidido Fue ciudadano romano Muy aferrado a la ley Que su nación ha tenido A los cristianos a veces Los entregaba al concilio Cuando mataron a Esteban Y ahí salió con soldados En busca de más creyentes Cielo cayó en el momento Cuando del cielo escuchó Yo soy Jesús a quien sigues Señor perdóname y dime Señor perdóname y dime ¿Qué es lo que debo hacer yo? Cielo cayó en el momento Cuando del cielo escuchó Yo soy Jesús a quien sigues Señor perdóname y dime ¿Qué es lo que debo hacer yo? Los cristianos en Damasco Todos estaban orando Venía Saulo a llevarlos Pero lo vieron entrar Ciego y a Dios implorando La gente que de él sabía Nunca se lo imaginaron Que este hombre tan malvado Perseguidor de cristianos Un día iba a ser transformador A reyes gobernadores Y a las naciones llevó El evangelio de Cristo Y estando en Roma encerrado Pablo el apóstol murió A reyes gobernadores A reyes gobernadores Y a las naciones llevó Y a las naciones llevó El evangelio de Cristo Y estando en Roma encerrado Pablo el apóstol murió Que tanto la escala que yo cante en mis corridos Que tanto alboroto traen conmigo Que como me he visto Que como hablo Como actúo Que que se dedican mis amigos Que me miran bendecido Otros que yo soy un narco Que me han visto encerrado Y otros que me han demandado Tantas cosas que han pensado Que me tienen sin cuidado Y no me importa Que porque canto con banda Que porque canto norteño Que como siendo cristiano Yo me pongo un sombrero Que porque yo uso botas Que donde deje el caballo Que si ando en un buen carro Ya soy gente de fulano Pero lo que no critican Es que me paso chambiando Dios me dio esta buena vida Y eso que tiene de malo Si tu quieres también ser un bendecido Pon tu fe en Cristo mi hermano Que cuenta hermano Oscar Que ando haciendo por acá usted mi hermano Pues por aquí pariantito Ya sabes Haciendo lo que más me gusta Cantando los corridos para mi Dios Aunque te voy a decir algo Últimamente he estado un poco achico peladón Pues la gente anda ahí Pues ya ves inventando cosas Y dicen tantas cosas Que ni yo mismo las sabía Pero no haga caso hermano Oscar Usted ha sido de mucha bendición en Latinoamérica A mi me gustan mucho sus corridos hermano Oscar Ya ves que como humano Pues si como que te va calando Pero hermano Que es lo que anda diciendo la gente de usted pues hermano La gente lo que dice es que Que me miran bendecido Otros que yo soy un narco Que me han visto encerrado Y otros que me han demandado Tantas cosas que han pensado Que me tienen sin cuidado Y no me importa Que porque canto con banda Que porque canto norteño Que como siendo cristiano Yo me pongo un sombrero Que porque yo uso botas Que donde deje el caballo Que si ando en un buen carro Ya soy gente de fulano Pero lo que no critican Es que me paso chambiando Dios me dio esta buena vida Y eso que tiene de malo Si tu quieres también ser un bendecido Pon tu fe en Cristo mi hermano Una vez me vieron acostado en mi hamaca Y me dijeron que la pereza era pecado Pues yo nomas les dije Que la envidia también Allá en Belén de Judea Miren lo que ha sucedido En las pajas de un pesebre El Redentor ha nacido José y la Virgen María Pedían posada en las casas Pero nadie les abría Y se cumplió la palabra Llegaron a un pesebre Les permitieron la entrada Donde nació el Rey de Reyes Aquel que el mundo cambiara Donde nació el Rey de Reyes Donde nació el Rey de Reyes Aquel que el mundo cambiara Este saludo va de Oscar Ovidio y Los Águila Para la Corporación Su misión era salvarnos A eso Cristo venía A eso Cristo venía Traía el mensaje de vida Y nadie lo detendría Así como en aquel tiempo El Señor pide posada Llegaron a un pesebre Les permitieron la entrada Donde nació el rey de reyes, aquel que el mundo cambiara Donde nació el rey de reyes, aquel que el mundo cambiara Bueno mijo, aquí están las llaves de su nuevo carro Este es un Camaro Z28 Se lo compre porque lo quiero mucho, porque lo amo y es suyo, disfrútelo Gracias pa, por darme todo lo que yo le pido, gracias Bueno y que espera, súbese y vaya a disfrutarlo, es suyo No más al pisarle el gas, rugía el motor arreglado Impecable su pintura, de todo bien equipado No más hablar le faltaba Aquel hermoso Camaro A Junior se lo compre, que anduviera bien montado Cuando se paseaba en él, era la envidia del parrio Nunca pensé que a mi hijo, la muerte le había comprado Solo tenía quince años, se le notaba en la cara Cuando lo vi en su cama, yo le miraba las alas Mi pollo no tenía plumas Y yo quería que volara Tal vez yo tuve la culpa, por darle todo en la vida Yo no quería que le faltara lo que a su edad No tenía Si Dios lo mandó sin alas, yo Yo para qué se las ponía Un domingo en la mañana, todo parecía alegría De pronto me comunican lo que jamás pensaría En un accidente vial, Junior estaba sin vida Tal vez yo tuve la culpa, por darle todo en la vida No quería que le faltara lo que a su edad no tenía Si Dios nos mandó sin alas Yo para qué se las ponía Las cosas tienen su tiempo Y yo lo llevé temprano Por querer tanto a los hijos Algunos padres fallamos En lugar de darles todo Porque no los preparamos Solo tenía 15 años Se le notaba en la cara Cuando lo vi en su cámara Yo le miraba las alas Mi pollo No tenía plumas Y yo quería que volara Claro que sí, así somos nosotros Felices en Cristo Un saludo para todos nuestros amigos En Estados Unidos En Estados Unidos especialmente a Roberto Díaz Nosotros somos Los Águiles U-A Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso de predicar Sana a los enfermos Sana a los enfermos Reprende a los demonios Calma la lluvia y la tempestad Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso de predicar Sana a los enfermos Reprende a los demonios Calma la lluvia y la tempestad Yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Yo le alabaré Yo le alabaré Yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Yo le alabaré Yo le alabaré Yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Tú 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 le alabarás Tú le alabarás Tú le alabarás Tú le alabarás Diciendo gloria a Dios Tú le alabarás 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 Diciendo gloria a Dios Los Águilas Está aquí, está aquí Aleluya, el Señor está aquí Está aquí, está aquí Aleluya, el Señor está aquí Está aquí, está aquí Aleluya, el Señor está aquí Está aquí, está aquí Aleluya, el Señor está aquí Yo, yo, yo Yo le alabaré, yo le alabaré Yo le alabaré diciendo gloria a Dios Yo le alabaré, yo le alabaré Yo le alabaré diciendo gloria a Dios Tú, tú, tú Tú le alabarás, tú le alabarás, tú le alabarás diciendo gloria a Dios Tú le alabarás, tú le alabarás, tú le alabarás diciendo gloria a Dios Los Águilas Rostro divino, ensangrentado, cuerpo llagado por nuestro bien Calma peligro, justos en ojos, lloren los ojos que así te ven Crucificado en un madero, manso corteo mueres por mí Por eso el alma triste y llosa, suspira ansiosa Señor por ti Por esa sangre soy redimido de todas culpas por mi Señor Y perdonado y transformado en bella imagen de salvación Bello costado, en cuya herida, haya subida la humanidad Fuente amorosa de un Dios clemente, voz elocuente de claridad Tus pies heridos, Cristo paciente, yo indiferente los taladré Y arrepentido, hoy te adoro, tu gracia imploro Señor porque Por esa sangre soy redimido de todas culpas por mi Señor Y perdonado y transformado en bella imagen de salvación Esta canción que voy a cantar Está dedicada al hombre que más amo en esta tierra Él es mi papá Tanto tiempo de decirlo y pues llegó el momento de poder expresar Lo que siento por ti papá, te amo mucho Ahí te va Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con tranvía y vino tinto Viejo mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval Sin carnaval ni comparsa Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Y el hombre los años viejos Y el hombre los años viejos Viejo mi querido viejo Viejo mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Papá Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu silencio y tu tiempo Oye Oscar Ovidio Creo que ya nos conocemos Si para tentarme me andas buscando Pues vámosla entrando Tu Satanás bien lo sabes Que a la buena o en la mala Voy a servir a mi Dios Voy a servir a mi Dios Razones llevo conmigo El mismo Dios es testigo Que lo digo con valor Sin Cristo nunca pudiera Más con Cristo todo lo puedo Por eso a Cristo le voy Él nunca mide distancias Él no conoce derrotas Por eso a Cristo le voy Nunca de los nunca es podrá Un pobre diablo más que un Cristo vivo Siempre Cristo vivo Puede más que el diablo Pobre diablo muerto Allá en el calvario En aquella tumba Demuestro que pudo Hasta lo profundo Descendió mi Cristo Demuestro su todo Tu Satanás bien lo sabes Que a la buena o en la mala Voy a servir a mi Dios Razones llevo conmigo El mismo Dios es testigo Que lo digo con valor Sin Cristo nunca pudiera Más con Cristo todo lo puedo Por eso a Cristo le voy Él nunca mide distancias Él no conoce derrotas Por eso a Cristo le voy Nunca de los nunca es podrá Un pobre diablo más que un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo Puede más que el diablo Pobre diablo muerto Allá en el calvario En aquella tumba Demuestro que él pudo Hasta lo profundo Descendió mi Cristo Demuestro su todo Por eso a Cristo le voy Nadie tiene la vida comprada Yo no sé cuándo será mi fin Puede ser que me muera mañana Eso es lo que me hace sufrir Y no es que tenga miedo a la muerte Hay promesas que quiero cumplir Yo mi vida la viví al exceso He ofendido a la sociedad Hoy me encuentro en la cárcel por eso Encerrado en esta soledad Hoy tan solo me queda el consuelo De tener pronto mi libertad Ojalá que la vida me alcance Aliviar todo el mal que he causado Y pedirle perdón a mi esposa Y a mis hijos verlos realizados Abrazar a todos mis hermanos Y a mis padres decirles los quiero Ojalá que la vida me alcance Después de eso no importa si muero Yo mi vida la viví al exceso He ofendido a la sociedad Hoy me encuentro en la cárcel por eso Encerrado en esta soledad Hoy tan solo me queda el consuelo De tener pronto mi libertad Ojalá que la vida me alcance Aliviar todo el mal que he causado Y pedirle perdón a mi esposa Y a mis hijos verlos realizados Abrazar a todos mis hermanos Y a mis padres decirles los quiero Ojalá que la vida me alcance Después de eso no importa si muero Buscas acá, buscas allá y por donde quiera No tienes paz, no hayas lo que tu alma anela Yo lo he encontrado y te aseguro Estás muy lejos Mírame a mi que vuelo alto y no me quejo No tengo que buscar, es al revés A mi me sigue lo bueno Me sigue la riqueza Me sigue buena fama Me sigue lo que quiero Cuando me asomo a la ventana del pasado Veo lo bueno Veo lo bueno que mi Cristo me ha pagado Este patrón te recomiendo a ti que buscas Si no le sirves, vivirás desanimado No tengo que buscar, es al revés A mi me sigue lo bueno A mi me sigue la riqueza Me sigue buena fama Me sigue lo que quiero No tengo que buscar, es al revés A mi me sigue lo bueno Me sigue la riqueza Me sigue buena fama Me sigue lo que quiero Esto es más que un corrido Es la historia de los narcos Con mucha seguridad les digo Que ya está sonando en las radios No se oyen rugir las metrallas Ni tampoco los cuernos de chivo Que la droga se va a acabar Dicen todos los gobiernos Yo también estoy muy seguro Que también se va a acabar Cuando sea el fin del mundo Aquí les doy los pormenores Y es que la droga sigue igual Pero hay un cambio Un cambio radical Vendedores y consumidores Cada día aceptan al señor de señores Cada día hay menos narcos Y también consumidores Testimonios se oyen muchos Que a Cristo ya se han entregado Ya no envenenan a los niños Porque ahora ya son salvos Esto es un llamado a todos Los que somos de Cristo Pero más que eso Aquellos que amamos Los que están perdidos No pidamos que se acabe la droga Porque en el fondo es buena Es buena para la ciencia De la medicina Más bien pidamos Para que no se consuma pura La cocaína Aquí termino la historia Más bien el corrido Para que camines bien Sin equivocarte de camino Las piedras que ves en tu camino Fueron creadas para otro destino Sin embargo Con una piedra Caín mató a su Las armas que se hicieron Para protección Hoy se usan muy normal Para matar por envidia A un amigo Los gobiernos de esta tierra Fueron creados para dirigir No más sirven para mentir Se interesan más por las guerras Que por la paz Hoy en día hay un virus Al que todos tenemos miedo Su nombre Es el SIDA No te preocupes Que no es abusivo No se meterá en tu sangre Al menos que tú quieras No te pido que ores Porque en este tiempo Lo que Dios pide Es que reacciones Como yo Al escribir este corrido Y que al escucharlo Tú y otros más Reflexionan Es posible que termines Siendo un poco grotesco Pero quiero enviar Un saludo A todos los pastores Y es que sin duda alguna No estamos haciendo El trabajo correcto Si hablamos de guerra Entre gobiernos ¿Qué de las guerras Entre pastores? ¿Por qué enseñamos Lo que no practicamos? ¿Por qué exigimos Lo que no cumplimos? ¿Por qué pedimos Lo que no hemos dado? ¿Y por qué buscamos Lo que nunca hemos perdido? ¿Por qué tener cautivo Al que ha sido libre? ¿Por qué darle vida A lo que Cristo ya mató? ¿Por qué ponerle precio Lo que Él ya te regaló? Declaro bendición Y mucha libertad A todo el que escuche Mi corriente Y al que de una u otra manera Se enoje conmigo Quiero que sepa Que no es mi intención Herirlos con la verdad Pero tampoco matarlos Con la mentira Hoy somos padres Alegres porque vemos Crecer los hijos Crecer los hijos Que Dios nos regaló Pero más tarde Seremos viejos tristes Cuando se marchen Y digan El adiós Así es la vida Nacer para morirse Así es la vida Crecer para volar Cuanto viejito Se encuentra solitito Acompañado De su triste soledad Que Dios bendiga A los hijos Y a los padres Les den cariño Y los saben respetar Que Dios bendiga A los hijos Que regresan Que por sus padres La vida quieren dar Un viejo solo Decía Tengo a mis hijos Viven con lujo Con dinero Y con poder Y yo camino Viviendo por las calles Pues se olvidaron Quien cuidó De su niñez Son padres tristes Aquellos viejecitos Que llegan solos Hasta el día De su vejez Así es la vida Brindarle todo A un hijo Sin la esperanza De cobrarle Alguna vez Que Dios bendiga A los hijos Y a los padres Les den cariño Y los saben respetar Que Dios bendiga A los hijos Que regresan Que por sus padres La vida quieren dar Y a los hijos Y a los hijos Que Dios bendiga Y a los hijos Que Dios bendiga Oiga señor judicial, no me golpes sin motivo Soy México americano, pero no soy un bandido Yo soy un predicador de la palabra de Cristo Odio a los predicadores, más a los que son chicanos Vienen aquí a predicar, porque son interesados A ver si de la prisión, su Cristo va a libertarlo Yo soy un predicador, Jesucristo va conmigo Porque en la Biblia nos dice, no toquen a sus ungidos Quien le hace daño a sus siervos, se echan a Dios de enemigos Recordará en pocos días, todo lo que ahora les digo Mire señor judicial, hey, tenga cuidado con ellos Con estos predicadores, muchas cosas han pasado Que de la misma prisión, ángeles los han sacado Muchos por hacerles daño, ahora ya están enterrados No tema mi judicial, yo sé lo que estoy haciendo Me gusta su camioneta y también sus instrumentos Voy a falsificar cargos para quedarme con ellos Pasaron cuatro semanas, y el ciervo oraba por eso Y el otro en la camioneta, sintió un dolor en los huesos Ya Dios le trajo a su mente, aquel terrible suceso Se internó en el hospital, con aquel mal incurable Y llamó al predicador, que viniera a perdonarle Y arrepentido lloró, que Dios pudiera salvarle Se dio cuenta que al ungido de Dios no pudo dañarle Le dice el predicador, por mí ya está perdonado Y por la sangre de Cristo, Dios sus cuentas ha borrado Pero ahora debe apartarse, de la maldad y el pecado Y sepa que a sus ungidos, Dios siempre los ha guardado Y sepa que a sus ungidos, Dios siempre los ha guardado Traigo alegre el corazón, porque lo he entregado a Cristo Siento gozo en mi alma, incomparable su amor Voy a pedirle a mi Señor, que me guarde para siempre No quiero volver atrás, las cosas viejas pasaron Dile, dile que le das, todo, todo el corazón Todo, 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 con todo el corazón Dile, dile que le das, todo, todo el corazón Todo, 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 con todo el corazón Música Música Traigo alegre el corazón, porque lo he entregado a Cristo Siento gozo en mi alma, incomparable su amor Voy a pedirle a mi Señor, que me guarde para siempre No quiero volver atrás, no quiero volver atrás, las cosas viejas pasaron Dile, dile, dile que le das, todo, todo el corazón Dile, dile que le das, todo, todo el corazón Todo, 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 con todo el corazón Hace un tiempo mi Jesús se fue al cielo Y también dijo Y también dijo que muy pronto volvería Día y noche lo espero y es mi anhelo Aunque pa' muchos él no venga todavía Día Hace un tiempo en la China pasó un caso Y es que un profeta engaño a mucha gente Les dio el día Les dio el día y también les dio la fecha Se dieron cuenta que todo esto fue mentira Vamos a ver, maestros de la Biblia ¿A poco saben el horario y la fecha? ¿Por qué a mi gente me la tienen confundida? Unos profetas que practican la mentira Es por eso que la Biblia dice Que hay muchos que se endulzan la lengua diciendo Así dice Dios Y aunque él no diga nada Mentirosos No te confundas por favor hermano mío De su regreso ni el mismo Jesús lo sabe Pero que viene de eso si estoy muy seguro Prepara el viaje y asegura tu futuro Hace un tiempo en la China pasó un caso Es que un profeta engaño a mucha gente Les dio el día y también les dio la fecha Se dieron cuenta que todo esto fue mentira Vamos a ver, maestros de la Biblia ¿A poco saben el horario y la fecha? ¿Por qué a mi gente me la tienen confundida? Unos profetas que practican la mentira Unos profetas que practican la mentira Ya, 쓰는 Mujurito Es de un hombre muy ungido Por cierto es muy valiente Es un varón decidido Dios hace cosas talves muy malas para la gente Ante toda sociedad, que muchos no la comprenden Lo que les voy a contar, le ha pasado a mucha gente De México él salió, ya pasaron muchos años Su familia lo siguió, hasta tierra americana Ellos felices estaban, pasó algo que no esperaban Manuel Castañeda Manuel Castañeda Yes Do you speak English? No señor, solo hablo español, que pasa? Eh, nosotros traer orden de captura para ti, de migración Pero, por qué? Qué está pasando? Yo ya llevo varios años de estar acá en Estados Unidos Es más, aquí está mi familia, que por cierto están asustados ¿Qué pasa señor? Dígame Me veo en la obligación de deportarte Ahora bien, si tú tienes algo en tu defensa que alegar Decirlo, posiblemente podemos ayudarte De lo contrario, lamento decirte que tienes que abandonar este país Claro señor, si tengo algo que contarle, espero me pueda escuchar Hace, hace ya varios años, salí desde México, que es mi tierra natal Con el deseo de buscar una vida mejor para mis hijos, para mi esposa Y fue así como me vine, es cierto, me crucé el río como todos lo han hecho Me vine de mojado Pero, cuando llegué a este país, aún arrastraba el montón de vicios Que no me dejaban en paz ni prosperar Pero gracias a mi esposa Que ella se encontró con Dios cara a cara antes que yo Y que clamaba por este hombre que usted ve de acá Al que ustedes vienen a arrestar esta noche Ya no soy lo mismo que era hace años Lo que quiero contarles señores Es de que Dios me ha cambiado Dios ha transformado mi vida de una manera Que me ha hecho lo que ahora yo soy Yo soy un pastor Y mi trabajo en Estados Unidos Ya no me interesa tanto el ganar dólares Sino ganar gente para el Señor Y créame, que lo he logrado Y yo estoy aquí, no porque yo quiera Hasta hoy me doy cuenta El porqué yo estoy en Estados Unidos Hace unos años Todavía no lograba entender el porqué Yo estaba en este país Pero el día de hoy A esta hora de la noche Me doy cuenta Que es Dios quien me trajo a este país El que no tiene fronteras alguna El dueño de toda la humanidad El dueño de todo este globo terráqueo Él me trajo hasta acá Somos millones de inmigrantes Y gracias a este hombre que usted ve acá Muchos de ellos ahora conocen El amor de Dios en sus vidas Y sé que al igual que yo Hay muchos, hay muchos predicando a Jesucristo Si usted cree Que debe deportarme Aquí estoy en sus manos De algo sí estoy seguro Señor Que no estoy aquí porque yo haya querido Sino porque el Dios que lo creó a ustedes El Dios que creó Estados Unidos Y todo el mundo entero Me ha hecho llegar hasta este país Con el único propósito De alcanzar almas para su reino Es lo único Que puedo decirles Ok Veo que Dices palabras sinceras Por el propósito Y por tu sinceridad Vamos a darte algo que casi no hacemos Un voto de confianza Así es que Manuel Castañeda Espero que también Tú sepas corresponder A ese voto de confianza Que te vamos a dar Puedes continuar Dios hace cosas tal vez Muy malas para la gente Ante Ante toda sociedad Que muchos no la comprenden Lo que yo ya les conté Le ha pasado a mucha gente Eres para la gente ¡Nos vemos! ¡Gracias! Te voy a dejar Y 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 me voy a dejar Y te voy a dejar Quiero contarles que ya encontré un amor Un dulce amor que mucho tiempo yo deshidraté Sufrí por él pero nunca lo encontré Porque allí no existe amor En el mundo nadie lo encontrará Se los digo porque ahí yo lo busqué Fue mucho el tiempo que viví buscándolo Al fin y al cabo me cansé y no lo hallé Ya encontré la dicha de un amor Me siento bien al sentir su calor Quiero contar que ya descansé Porque el Señor me brindó su amor Música Cristo se llama la persona que me dio De este amor que él mismo te ofrece hoy Si tú también andas buscando amor Quiero decirte que en Jesús hoy lo hallarás En el mundo nadie lo encontrará Se los digo porque ahí yo lo busqué Fue mucho el tiempo que viví buscándolo Al fin y al fin y al cabo me cansé y no lo hallé Ya encontré Ya encontré la dicha de un amor Ya encontré la dicha de un amor Me siento bien al sentir su calor Quiero contar que ya descansé Porque el Señor me brindó su amor Ya encontré la dicha de un amor Me siento bien al sentir su amor Quiero contar que ya descansé Porque el Señor me brindó su amor Hoy puedo contar que ya descansé Porque el Señor me brindó su amor Me siento bien al sentir su amor Llegó el borracho buscando a su amigo el cantinero Le dijo abre la cantina, quiero gastar mi dinero Ya estoy de nuevo en mi pueblo, quiero que celebremos Le contestó el cantinero Aquí ya no vendo vino, desde que oí el evangelio Cristo cambió mi destino Te invito que dejes el vicio, ven a la iglesia conmigo Y borracho y cantinero, a Cristo se convirtieron Uno cerró la cantina, el otro se ahorró el dinero Ahora los dos se dedican solo a hablar del evangelio Música Le platicó el cantinero Yo estaba ciego y perdido, de ese antojo del vicio De ahí me rescato Cristo Ahora siento en mi alma, la paz que no me dio el vino Y el cantinero dijo así Aquí ya no vendo vino, desde que oí el evangelio Cristo cambió mi destino Cristo cambió mi destino Te invito que dejes el vicio, ven a la iglesia conmigo Y borracho y cantinero Y borracho y cantinero, a Cristo se convirtieron Y borracho y cantinero Uno cerró la cantina, el otro se ahorró el dinero Ahora los dos se dedican solo a hablar del evangelio Desde Puerto Barrios, Guatemala Saludamos a todos los cumpleañeros del día de hoy Y lo vamos a hacer al ritmo de punta Y tengo como invitado especial a mi gran amigo Al rey de la punta cristiana ¡Ja, ja! ¡Francisco Travierla! Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday Happy birthday to you Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños te deseamos Cumpleaños feliz Y esto lo hacemos con mucho cariño Francisco Travieso y Oscar Ovidio Para todos los que están cumpliendo años el día de hoy Francisco lo hace al ritmo de Punta Baila punta, baila punta, baila punta, así Y para todos ustedes Les presento desde Guatemala El Águila Oscar Ovidio Cantando con sabor para ti en tu día Eso Como tú sabes Oscar, échale Claro Francisco, ahí te va Y a los cumpiañeros con mucho cariño, dice Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y por ser tu cumpleaños Y por ser tu cumpleaños Te deseamos felicidades Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Enviamos un saludo a todos los que están cumpliendo años el día de hoy Yo soy Oscar Ovidio, que no se te olvide Y mi amigo Francisco Atravieso Para que la pases de lo mejor hoy en tu día Un día que jamás podrás olvidar Pásala bien Y que Dios te siga bendiciendo Que suenen esos cueros Para que los celebre Con sabor Un tap Ya queremos pastel Aunque sea un pedacito Pero queremos pastel Ya queremos pastel Aunque sea un pedacito Pero queremos pastel Voy a contar Voy a contarte la historia de un hombre que fue valiente Su nombre ya lo conocen porque no hay otro como este Que tenga la misma fuerza del pasado y del presente El personaje del que habló se enfrentaba con cualquiera No le temía la muerte peleaba como una fiera No lo provoquen señores porque el mata donde quiera Nadie supera su fuerza porque esta no era humana Él pudo matar a miles solo con sus propias manos Si no lo crees posible te digo que era invencible Nadie supera su fuerza porque esta no era humana Él pudo matar a miles solo con sus propias manos Si no lo crees posible te digo que era invencible Traigan un ramo de flores para la gran vencedora A este hombre valiente ya se le llegó la hora También traigan la corona porque lo mando a la lona Cuando Sansón vio a Dalila se le olvidó hasta el pacto Cegado por su belleza Sansón quedó atrapado Sansones tengan cuidado Si la ven háganse a un lado Parece que ya le va a tocar Sí, ojalá me la puedan dar Ya he venido tres veces Primeramente Dios no me la niegue No, pues yo creo que se la van a dar Yo creo que usted la necesita Siguiente por favor Buena suerte Buenas tardes señor Buenas tardes ¿A qué parte de Estados Unidos va usted? A Los Ángeles, California ¿Tiene esposa e hijos? Sí señor, sí tengo esposa y también mis hijos ¿Y van a viajar ellos con usted? No, solamente voy a ir Ok, permítame Lo siento señor, usted no califica Señor, por favor No ha checado mis papeles Yo necesito la visa Por favor señor Señor, usted no califica Siguiente por favor Le hable Derecho al gringo ¿Cómo es que no califica? No me la niegue señor Por favor se lo suplico No le he mentido en nada Porque no me lo explica Por mí yo no viajaría A los Estados Unidos No es tan fácil dejar A todita mi familia Pero en la mesa a mis hijos Hace falta la comida Usted me obliga señor Que me vaya de mojero Reuniré una plata Pronto estaré de aquel lado Porque dicen mis amigos Pronto seré millonario Aunque ustedes no lo crean Ya llegué Ya estoy aquí La verdad es muy bonito Estados Unidos Cuatro días ya pasaron Y ya recorrí varias calles Pero el resultado Es que no consigo trabajo Luego me preguntan Si tengo mis papeles en regla Ya ustedes sabrán mi respuesta No he comido y Pues ya tengo mucha hambre También visité a mis amigos Aquellos que me dijeron Que me viniera para acá Pero ellos Aunque ya tienen algunos años De estar acá Están al igual que yo Me da tristeza verlos así Pero también me siento enojado Saber que me engañaron En las noches En las noches En las noches cuando me acuesto a dormir Me acuerdo de mi esposa que tanto amo Y también a mis hijos No he podido comunicarme No he podido comunicarme Sabrá Dios El cantante El cantante Era de Guatemala Un hermano muy conocido Ya por muchos Su nombre es Oscar Ovidio Y la agrupación Águilas Él dijo que la pobreza No estaba en nuestros países Sino que estaba en la mente En la mente del ser humano Ahora si me doy cuenta Porque mis amigos siguen igual Ya después de muchos años Ya le pedí perdón a Dios Por creer más en este país Y no en él Bueno Ya me voy a regresar Y ahora si Le voy a echar ganas Y le voy a creer más al señor Y se que el me va a ayudar A salir de la pobreza Y como dijera Oscar Ovidio De esta maldita pobreza Y me dijo Tu rostro me parece conocido No eres hijo de la hermana Guillén Y yo le dije sí Tú eres Eduardo Y yo le dije sí Yo soy Eduardo Aquel hombre hermano Comenzó a llorar Y me abrazó Y dijo Uno de los grandes milagros Que yo he visto en mi vida A un excomandante comunista Guerrillero rendido A los pies de Cristo Los Águilas Voy a cantar el corrido De Eduardo Pérez Señores Por la gente es conocido En Guatemala es nacido Un hombre de sangre fría Que el gobierno perseguía Su cabeza tiene precio Por comandar la guerrilla Por comandar la guerrilla El grado de comandante Se lo ganó por ser malo Él no le temía la muerte Eso ya lo ha comprobado Pues no acompaña el recuerdo Desde cuando era un niño Su madre lo ha abandonado Nunca le brindó cariño El odio siguió creciendo No le bastó la guerrilla No le bastó la guerrilla Quería seguir matando Ahora gente inocente Se está llegando la hora Cuando Dios se hace presente Conoció al hermano Chema Un ungido muy valiente Dios le prepara el camino Sacándolo de la cárcel También le dijo Eduardo No quiero que tú descanses Párate frente al diablo Y desbarata el infierno Quieren conocer a Eduardo En Houston se anda paseando Otra vez en la misma cantina Ya olvidaste tu promesa Que la hicieras A tus hijos A tu esposa con firmeza Tus amigos hoy disfrutan El dinero de tu mesa Porque el hombre Que es muy hombre Y con muy buenos modales Su riqueza Y amistades La pierden En esos lugares Y algunos hoy caminan Por muchos centros penales No quiero dar el consejo Y yo quedarme sin él Si Pablo el apóstol dijo Te lo digo yo también De ninguno De ninguno de los vicios Yo me dejaré vencer Oye mi amigo Hay que ser un poquito más hombre Ya no quebrantes tu promesa Ya no tomes Piensa en tu familia Otra vez en la misma cantina Ya olvidaste tu promesa Que la hicieras A tus hijos A tu esposa con firmeza A tus amigos hoy disfrutan El dinero de tu mesa Porque el hombre Que es muy hombre Y con muy buenos modales Su riqueza Y amistades La pierden En esos lugares Y algunos hoy caminan Por muchos centros penales No quiero dar el consejo Y yo quedarme sin él Si Pablo el apóstol dijo Te lo digo yo también De ninguno de los vicios Yo me dejaré vencer Yo me dejaré vencer Yo me dejaré vencer Gracias.